Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo Pensando la post-pandemia. Llegamos al último encuentro de este ciclo, que es un ciclo organizado por el CEP, el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia de la Escuela de Gobierno en la Universidad Torcuato y Tela. Es un ciclo que hemos organizado para promover la discusión sobre las políticas públicas que necesitamos para transitar la pandemia y la post-pandemia y hacer frente a los nuevos desafíos que nos trajo el coronavirus. Y a los no tan nuevos, que aún están pendientes de resolución y necesitan una nueva mirada a la luz del contexto actual. Aprovecho para comentarles que además de este ciclo de webinarios, hemos publicado un libro titulado post-pandemia, con 53 políticas para el mundo que viene. El libro está disponible para descargar de forma gratuita en nuestra página web y lleva ya más de 10.000 lecturas online y 1.000 descargas del libro completo. Además de esto, estamos produciendo un podcast junto al Diario La Nación, que lanzaremos en los próximos meses. Así que manténganse conectados y síganos en las redes para enterarse de los últimos desarrollos. Para este último encuentro, que hemos organizado en conjunto con la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno y con el apoyo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y con el Grupo de Fundaciones y Empresas, hemos convocado a cuatro especialistas a que nos ayuden a pensar los desafíos que enfrenta nuestra macroeconomía. Contamos con la participación de Sebastián Edwards, Marina Dal Poyeto, Hernán Lacunza y Eduardo Levi-Susati. Además, nos acompaña Virginia Porchela para coordinar este diálogo y guiar la discusión. Permítanme presentarles a Virginia antes de pasarles ya la palabra. Virginia es periodista especializada en economía. Es columnista de televisión, radio y medios gráficos. Actualmente está en el noticiero central de Telefe, Telefe Noticias, y escribe en Infobae. Fue hasta 2018 editora general de Forbes Argentina. Ahora sí, Virginia, te paso la palabra para que puedas dar comienzo a la sesión y plantearnos los parámetros de esta discusión. La sala es tuya. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Soledad. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Antes que nada, por supuesto, agradecer esta convocatoria. Es un honor para mí moderar esta charla con Sebastián, Armand, Marina, Eduardo. La verdad, muchísimas gracias por convocarme. Quiero, antes que nada, contarles un poquito la dinámica para que todos sepan cómo van a poder participar. En principio le vamos a dar la palabra a Sebastián, que va a estar exponiendo. Al fin de su exposición va a dar un espacio para preguntas específicas sobre la presentación de Sebastián. Después continuaremos con Marina, Manny y Eduardo. Así los leo en orden como los tengo en pantalla, no necesariamente así van a exponer. Pero bueno, ellos tres van a continuar con las presentaciones y al final vamos a tener un espacio bastante generoso para intercambios, preguntas, debates, todo aquello que quieran volcar. Por supuesto hay que usar el chat. A través del chat yo voy a estar mirando y detectando aquellas preguntas y bueno, trasladándolas, por supuesto, a los que se posicionan. Entonces arrancamos, Sebastián, si estás listo para tu presentación. Les anticipo solamente que Sebastián se metió en un pequeño lío. Va a contarnos qué de las experiencias de crisis inéditas del pasado, crisis cuadras que hemos tenido, puede servir y qué no para salir de la crisis del COVID para pensar y actuar en la post-pandemia. Sebastián, por lo que yo. Virginia, muchas gracias. Es para mí un honor y un privilegio poder participar en este webinar desde tan lejos, ¿no? Yo estoy en California, aquí batallando contra la plaga, tal como están ustedes allá en la Argentina. Y es un particular honor participar en algo que está convocado por una institución tan querida como es la Universidad de ITE, la universidad que yo vi nacer. Y eso habla de cuánta pila de años tengo yo, ¿no? Como decía Mafalda. Permitidme, Sebastián, recordamos un poco, porque esto que acabas de mencionar estás lejos compartiendo esta charla, las recordamos a todos, Sebastián, y ninguno de los expositores acá necesita mucha presentación. Pero bueno, Sebastián es profesor e investigador en la Universidad de California, en Los Ángeles. Fue economista jefe del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe. Consultor internacional en materia de economía y administración. Doctor de economía por la Universidad de Chicago. Gracias, Virginia. Un cuento que contaba Raúl Prebysh, que la primera vez, cuando él era muy joven, que fue a una reunión internacional y lo presentaron y leyeron los pergaminos, él empezó a sentirse muy nervioso porque decía, ese no soy yo, ese es un jurisconsulto, decía el joven Raúl Prebysh, que en ese momento era muy modesto. Cosa que después a Raúl se le fue quitando con los años, ¿no? Así que me siento un poco en esa situación, en tu presentación. Pero decía que para mí es un verdadero honor participar en esta conversación. Y lo que yo voy a querer hacer es volver al pasado y tratar de entender cómo se salió de una crisis anterior que, según nos dicen los historiadores, fue la crisis, con diferencia de esta, la más importante de los últimos 100 años, que es la Gran Depresión. Y voy a tratar de hacer algunos paralelos y ver si es que hay algunas lecciones que podemos aprender de la Gran Depresión para salir de esta crisis. Y voy a compartir entonces la pantalla acá para poder hablar de eso. La pregunta entonces es exactamente en la actual pandemia. Si miramos históricamente lo que... Bueno, esto está basado en un libro que escribí, este es un libro, esto es un poquito de propaganda. Y acá podemos ver lo que sucede en la economía en los años 30. La primera gráfica al lado superior es el producto, el PBI, en los Estados Unidos y podemos ver una caída en un tercio, que es esta caída que viene desde el año 29 hasta el año 33 o 34 y con una recuperación. Se podría decir que es una B, un poquito extendida, pero son demasiados años. Y acá abajo podemos ver también la recuperación en la inversión y la gran diferencia con la situación actual está en esta gráfica de acá que tiene que ver con los precios y con la gran deflación que sucede en los Estados Unidos. Por tanto, vemos acá una crisis brutal, 30% de caída del producto nominal, con una recuperación que empieza a principios del año 34, que es muy, muy rápida, con una nueva caída, una crisis, una recesión el 37 y 38. Y la pregunta entonces es si podemos aprender algo con respecto a esto. Aquí yo tengo una línea de tiempo sobre lo que sucede. A principios del año 33 llega el presidente Roosevelt y empieza el New Deal, el nuevo trato, con una serie de políticas tendientes a sacar a los Estados Unidos de la depresión. Roosevelt tiene dos o tres objetivos que lo obsesionan. Y uno de ellos es terminar naturalmente con el desempleo, pero al mismo tiempo subir los precios de los productos agrícolas, cosa que en ese momento naturalmente se conectaba con la Argentina siempre el granero del mundo y un exportador de ese tipo de commodities. Entonces lo que voy a hacer en los pocos minutos que tengo es darles una pasadita por la historia de Estados Unidos de los años 30 a través de las páginas del New York Times. Y que es siempre muy divertido ir mirando cómo los titulares de los periódicos nos van contando la historia. Acá tenemos el 6 de marzo del 33. Esto es dos días después de la inauguración de Roosevelt como presidente. Y podemos ver que ordena una vacación bancaria. Es decir, se cierra todos los bancos y le pone fin a la libre comercialización del oro y llama al Congreso a una sesión extraordinaria. En la Argentina es bastante común políticamente llamar a sesiones extraordinarias y poderes especiales al Congreso y empiezan los 100 días de Roosevelt. Muy interesante lo que está en esta página que no se ve. Aquí vemos qué es lo que hacen, cómo reacciona la gente a que se cierran los bancos. Se emiten vales, algo parecido a los patacones y al dinero provincial que sucede en la Argentina. No hay bancos y por tanto las municipalidades empiezan a emitir estos patacones. Y acá hay una noticia muy interesante, pequeña en la primera página. Hitler gana la mayoría en el Reichstag. Entonces estamos viendo que simultáneamente llega Roosevelt a los Estados Unidos, llega Hitler al Reichstag en Alemania y la historia del mundo empieza a avanzar. ¿Cómo salen los Estados Unidos de esta situación? Sale esencialmente por una depreciación del dólar con respecto a el oro. Y esto genera una posibilidad dentro de las reglas del juego en ese momento de generar un gran aumento, un gran aumento en la liquidez. Si estamos hablando de economía de texto, yo no sé todavía si se enseña a las muchachas y los muchachos, pero desplazar la curva LM fuertemente a la derecha porque entra mucho oro a los Estados Unidos una vez que se devalúa el dólar. Y esto se transforma en un aumento de liquidez en la medida en que el Banco Central tiene que comprar esas divisas y al comprarlos tiene que emitir moneda local. Entonces aquí estamos viendo que el 19 de abril Roosevelt explica que el patrón oro ha terminado en los Estados Unidos. Pero viene un periodo, un interregnum de varios meses en que si bien el patrón oro se ha acabado, oficialmente el dólar no ha sido devaluado. No se puede exportar oro, pero sí se puede comprar libras o francos o francos suizos en el mercado internacional. Hay un precio oficial que es 20 dólares con 67 centavos por onza, pero prácticamente no hay transacciones. Ya hay un mercado paralelo que es uno puede ir a Londres y comprar libras y al comprar esas libras uno puede usarlas para comprar oro, pero no puede traer el oro a Estados Unidos porque si lo trae tiene que vendérselo al gobierno. Entonces tenemos nuevamente una situación muy latinoamericana con tipo de cambio dual, una cosa que en la Argentina es muy corriente, más de un tipo de cambio. Uno que es como de mentirita, 20,67, y otro que es el que está fluctuando en los mercados cambiarios. El 11 de mayo de este mismo año, del año 33, aquí vemos que los nazis están quemando libros en Berlín, es decir, sigue aumentando Hitler, pero al mismo tiempo en los Estados Unidos se pasa una ley que le da la opción al presidente que le da la opción de emitir inorgánicamente un montón de dinero y de, si acaso así lo decide, devaluar el dólar con respecto al oro. Lo que había hecho anteriormente era haber suspendido el patrón de oro, ahora lo puede devaluar hasta en 50%. Tiene la autoridad, pero no lo hace. Y no lo hace en parte porque se da cuenta que nuevamente tiene un problema que los argentinos y los latinoamericanos entendemos. Toda la deuda de los Estados Unidos está contratada en términos de oro. Y si se devalúa el dólar con respecto al oro, automáticamente las deudas aumentan en esa proporción y se producen quiebras automáticas de casi todas las empresas, especialmente empresas de utilities. Electricidad, ferrocarriles, agua, muchas hipotecas comerciales. Y el gobierno ha emitido toda su deuda en términos de oro. Por tanto, si se devalúa el dólar, papel, con respecto al oro, la deuda sube en esa proporción. Y eso nos recuerda lo que sucede en la Argentina después de la convertibilidad. Y aquí lo que hace Roosevelt es exactamente lo que hace la Argentina en el año 2002, que Argentina pacifica las deudas. Roosevelt las dolariza. Y aquí podemos ver lo que sale aquí pequeño. El gobierno, o el Senado en este caso, repele lo que se llama la cláusula del oro. Que en la Argentina era la cláusula de la convertibilidad, en que las deudas y los depósitos estaban en dólares. Este es el equivalente en el año 33 en los Estados Unidos a la pacificación que sucede en la Argentina. Y esto sucede el 5 de junio del año 33. Sin embargo, todavía no se produce la devaluación. Hay una serie de medidas, entre tanto, que no las vamos a comentar, pero es un lío. Está todo mal manejado. Hasta que en diciembre, Keynes escribe una carta abierta a Roosevelt, diciéndole lo que están haciendo ustedes. La escribe desde Cambridge, ¿no? Desde Inglaterra. Lo que están haciendo ustedes es un desastre. Está todo mal. Y no pueden seguir con este tipo de cambio dual, y que hay mucha incertidumbre. Y esto no está ayudando a la recuperación económica. Al contrario, demasiada inestabilidad e incertidumbre. Y tienen que terminar con esa incertidumbre y ordenar la economía. Y hagan la devaluación de una vez y estabilicen el tipo de cambio. Y eso es lo que hace Roosevelt en enero del 34, donde se aprueba una nueva ley del oro. Y esta nueva ley del oro fija el precio del oro en dólares, en 35 dólares la onza. Que es el precio que permanece constante hasta el año 71. En que yo todavía estaba en el colegio, pero me recuerdo cuando se cambia eso en el gobierno de Nixon. Y si acaso hay aquí algún economista un poquito mayor, recordará que ya estaba en la facultad cuando en el año 71, el 15 de agosto del año 71. ¿Y por qué me acuerdo que era el 15 de agosto? Bueno, porque es mi cumpleaños, claro. El 15 de agosto del año 71, se cierra la ventana del oro que hasta ese momento se podía comprar en 35 dólares la onza los gobiernos. Hace unos días murió el expresidente francés, Valéry Giscard d'Estaing, que fue quien como primer ministro estuvo detrás de esa situación. Porque criticó él, como primer ministro francés, cuando era primer ministro de De Gaulle, antes de ser presidente, criticó lo que llamó el privilegio exorbitante de los Estados Unidos de poder emitir inorgánicamente dólares que todo el mundo tenía que aceptar. Y Valéry Giscard dijo, nosotros estamos preocupados y vamos a comprar oro directamente porque no nos gusta quedarnos con estos papeles verdes. Y fue esa compra de oro muy masiva que hace Francia lo que termina en que se acabe el sistema en el año 71. Bueno, volviendo acá a los Estados Unidos, el 31 de diciembre se devalúa el dólar y esa devaluación del dólar, aquí vemos la devaluación, la devaluación del dólar hace que se termine la incertidumbre. Y la devaluación es suficientemente alta, 59,6%, 60%, suficientemente alta, que la gente en el mundo entero dice, ya devaluaron, no van a volver a devaluar. Por tanto, ahora el dólar está seguro porque tiene un precio adecuado. Y se mueve todo el oro para comprar dólares y depositarlo en los Estados Unidos. Y esa entrada, como decía, de oro, el oro lo tiene que comprar la Reserva Federal y hace la operación de mercado abierto y imprime, imprime, imprime dinero. Y eso es lo que está detrás de la salida de la crisis. Es una política monetaria extraordinariamente activa, algo que Milton Friedman y Anna Schwartz nos cuentan en su monumental Historia Monetaria de los Estados Unidos. Aquí está el grupo que firma la nueva ley. Pero hay un problema, que es que los tenedores de deuda que estaban en oro y que ahora se paga en papel dólar, llevan a la corte al gobierno. Igual que en la Argentina. Los que tenían depósitos en dólares van y dicen, no, yo quiero que me devuelvan los dólares, no que me den un peso o dos pesos o lo que fuera la tasa de conversión. Y la Corte Suprema debate este tema y lo debate por horas de hora y vemos, esto ya es en el año 35, y la Corte Suprema decide que, es una historia larga, no voy a entrar en los detalles, la Corte Suprema decide en los dos juicios que hay que está bien la devaluación y que no hay necesidad de compensar a los tenedores de títulos que estaban inicialmente en oro, pero que ahora están en papel dólar y se les paga en papel dólar. Es decir, es una depreciación que en cierto modo hay una expropiación, porque esa gente tenía derechos sobre oro, pero se les dan papeles dólares. Y esto es lo que resulta en un aumento importante de la, aquí vemos cuando la Corte vota 5 a 4 a favor de lo que ha hecho el gobierno, y esto permite que se mantenga este gran aumento de la cantidad de dinero. Y acá lo podemos ver, esta es la cantidad de dinero en los Estados Unidos como cae, 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 y una vez que se, esta línea gris es la crisis, una vez que se produce la devaluación, miren cómo aumenta el dinero. Y esto es lo que está esencialmente detrás de la recuperación de los Estados Unidos que hemos puesto al principio. Pero la historia no está completa, también hay un apoyo de la política fiscal. Entra Roosevelt con gran noción de que hay que equilibrar el presupuesto. Y aquí podemos ver las barras largas son los gastos, las barras cortas son los ingresos, y el año 33, que es su primer año, sube un poquito los ingresos y baja el gasto. Es decir, hay política monetaria, en ese año neutra, todavía no han entrado los oros, y política fiscal contractiva. Pero a partir del año 34, acepta que la política fiscal tiene que ser expansiva, y podemos ver acá que empieza a subir la deuda fuertemente en los Estados Unidos. Entonces, volviendo a la manera como le enseñamos a los chicos y las chicas en macroeconomía básica, o como lo enseñábamos antes, yo ya no enseño ese curso, así que no sé, movimos la curva IS y LM simultáneamente. Y eso es lo que está detrás de Robesón. Hoy día, bueno, esto es muy lindo, esto es lo que sucede en la Argentina, esto es del año 2001. Primera página del New York Times, la Argentina hace lo mismo que hizo Estados Unidos. Defaultea y cambia la moneda en la cual están expresadas las deudas y los depósitos. Estados Unidos cambió de oro a papel dólar, Argentina de dólar a papel peso. ¿Por qué las cosas son diferentes ahora? Ahora son diferentes porque estas dos avenidas en general no están abiertas. No hay una posibilidad, por lo menos de la misma manera que se hizo en ese tiempo, de devaluar las monedas y generar con eso un gran flujo de capitales que se monetiza, porque tenemos un sistema de monedas flotantes. Pero, y además, la deuda, como podemos ver acá, es sumamente alta ya en nuestros, especialmente en nuestros países. aunque hay grandes diferencias entre los países de América Latina, una deuda del 30% en Perú y una deuda del 100% en Brasil. Ojo, Argentina no tiene datos. De Argentina no sabemos nada. Cosa que nos preocupa. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, la versión, lo que se hizo históricamente, no se puede repetir de esa misma forma, porque ya la deuda está muy alta, esa es para la parte fiscal, y por la parte monetaria, porque ese no es el mecanismo. Pero, y esta es una pregunta, a lo mejor vamos a tener dinero helicóptero. Pero el dinero helicóptero funciona, o puede funcionar, en algunos países. Aquí tenemos a Bernanke, a Janet, y a Jay Powell, el dinero helicóptero. Pero el dinero helicóptero no funciona en los países latinoamericanos, o difícilmente funciona, o tampoco la teoría monetaria moderna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una variable que reacciona muy rápido a los helicópteros, que se llama la velocidad de circulación del dinero. Por tanto, y yo quiero parar acá, Virginia, porque nos da el background, nos da la información histórica, en que la manera como se salió en los años 30, no está directamente disponible hoy día, pero sí nos da una cierta noción, que fue simultáneamente política fiscal y política monetaria. ¿Qué es lo que estamos viendo en Europa? En la zona del euro. La señora Lagarde como loca imprimiendo, 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 y con política fiscal agresiva, a pesar de que los alemanes están súper nerviosos. En Estados Unidos lo mismo, pero en América Latina los espacios para esa movida simultánea de la IS y la LM en la mayoría de los países no están. Y hay países que están haciendo lo contrario. Termino con esto. AMLO, que es un poquito heterodoxo, por llamarlo de alguna manera, para ser cortés, cambió a la ministra de Economía ayer, a mi coautora Graciela. AMLO, por ejemplo, tiene, en vez de tener política fiscal expansiva, tiene política fiscal negativa, contractiva. Entonces, ese me parece que es interesante, tenemos entonces este background histórico para seguir la conversación. Gracias, Virginia. Sebastián, muy completo tu panorama retroactivo. Y solo me queda pedirte que profundices un poquito en este tema, ¿no? como vos bien decías, no está disponible la posibilidad de expandir ni monetaria ni fiscalmente el contexto macro no permite esas políticas. Y se le agrega a la Argentina, a diferencia por ahí de lo que estamos viendo en el resto de los emergentes que captan financiamiento, que hay una especie de festival de colocaciones en los emergentes. Bueno, esa vía, ni siquiera esa está disponible hoy para la Argentina. ¿Qué salida, es difícil la pregunta, ¿qué salida imaginas que puede llegar a tener? Bueno, yo creo que la Argentina, como dices tú, está, se pintó en un rincón de la sala, ¿no? Entonces, cuando tú vas pintando la sala al suelo y no tienes la puerta en tu espalda, quedas en el rincón y no puedes salir porque está la pintura fresca y queda la embarrada. Yo lo veo muy difícil. cuando hay discusiones acá sobre MMT, la teoría monetaria moderna, la manera de que uno avanza en explicarle a los americanos, a los estadounidenses, es hablar de la Argentina y del hecho de que hay una desconfianza tal en la moneda local que la gente no quiere tener pesos. Y eso significa que la velocidad de circulación aumenta, 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 aumenta. Y mientras eso suceda, la política monetaria no tiene ninguna opción porque se emite el peso y el peso inmediatamente se transforma en dólar y sube el dólar y eso se retroalimenta. Entonces acá volvemos a lo que hablábamos hace 20 años, quizás dolarizar, pero es un recurso nuclear y muy difícil yo creo políticamente de tomar, de decir vamos a hacerlo. Se avanzó antes de la crisis del 2001, 2012 en la Argentina al punto que el senador senior por la Florida, acá en los Estados Unidos, presentó un proyecto de ley que permitía compartir o compensar por el señoreaje perdido a la Argentina. El senador ya no me recuerdo cómo se llamaba, Mac, algo. Bueno, entonces esa es una opción que yo creo que hay que considerar para el caso de la Argentina y es muy distinto en otros países de la región. Por ejemplo, en Perú, donde el Banco Central tiene gran credibilidad y el tipo de cambio sigue estable, 3,6 soles por dólar, está la opción, a pesar de todo el lío que han tenido no sé cuánta pila de presidentes en una semana, está la opción que el Banco Central compre bonos del tesoro, que eso ya es una cosa, pero en la Argentina cuando se hace eso ya la gente dice no, esto viene mal y en la Argentina el problema es que todas estas películas ya las vieron ustedes y todas terminan mal. Y si tú has visto las películas en todas sus versiones con Russell Crowe, con Humphrey Bogart, con Alain Delon, todas las películas y todas terminan mal y ya entonces ya dices ¿para qué? No, no, me quiero meter en esto, yo no quiero ser protagonista de esa película que termina mal. ¿Qué es lo que hizo el Perú? El Perú acaba de colocar un bono a 100 años en el mercado internacional, eso lo sabe. Entonces, ¿cómo hacemos para ser como el Perú? Bueno, hay que hacer pisco sour y ser ordenadito. Te digo, bastante descarnada tu descripción y algo que siempre me llama la atención pero lo voy a dejar para más tarde, igual lo voy tirando, esta cuestión de la dolarización y que parece que de la mirada externa parece un camino al que se le otorga muchísimas más chances que la que nosotros acá dentro de la Argentina le damos. Acá, no la discutimos, está completamente descartada y probablemente porque nunca llegamos a tener conciencia de esto que acabas de decir, se necesitan probablemente para este momento de la economía argentina medidas nucleares. Me encantó esa definición. Gracias Sebastián porque cumpliste más a rajatabla con los tiempos, están todos muy contentos. Oye, una cosa para no dejarla pasar, yo no tengo redes sociales pero yo no sé si se usa este término en la Argentina, zapear. Tengo una cuentita de Twitter para zapear, para mirar, para colgarme y ahí sí hay un economista argentino que habla de todo esto que es mi querido amigo que le encanta tirar bombitas, Carlos Alfredo Rodríguez. Carlitos habla de esto así que digamos nadie habla de eso excepto el gran Carlos. Yo sé que mirar la Argentina sobre todo en perspectiva, ¿no? ¿Te animás a un panorama para los próximos dos años? Hay una frase, hay un término que apunió una consultora hace un par de años que hablaba de la maldición de los años pares. Esa maldición se terminó rompiendo no porque la Argentina logró crecer dos años consecutivos, esa maldición tenía que ver con que los años pares la Argentina no crecía y crecía a los impares que eran electorales. Bueno, en 2018 se decía bueno, se va a romper esta maldición y vamos a crecer dos años seguidos, cosa que ya sabemos no ocurrió, pero se rompió la maldición por lo negativo, caímos tres años seguidos. ¿Vos cómo ves el panorama de los próximos dos años? ¿Va a haber reactivación el año que viene, fuerte, moderada, a como dé lugar dada la caída tremenda de este año? Sí, bueno, yo creo que va a haber una recuperación especialmente por la caída y hay un dicho acá en inglés que es, se llama el dead cat bounce, es el rebote del gato muerto. Si tú tienes un gato muerto y lo tiras al piso, va a rebotar y tú, si tomas una fotografía puede parecer que va saltando, pero no, está muerto. La pregunta es si acaso Argentina el próximo año va a ser el rebote del gato muerto o si va a ser más sostenible. Ahora, por el lado positivo, yo creo que hay en el mundo dos cosas. Uno, se ve, se pinta bien el precio de los commodities y pinta bien por el desarrollo de China que continúa adelante y la recuperación en todas partes y por la depreciación del dólar. Cada vez que el dólar en el mercado internacional cae, que ha caído ya como 10% este año, nada más, suben los commodities y eso es bueno para los exportadores de commodities incluyendo la Argentina y las tasas de interés van a seguir en cero. Ahora, tasas de interés cero en un país que no puede pedir prestado en el mercado internacional no sirven para nada, es como multiplicar por cero. Entonces, yo creo que, yo creo que hay oportunidades en la Argentina, pero muy complicados, los grados de libertad son ínfimos, ínfimos. Y toda la conversación, digamos, que uno tiene en otros países, en la Argentina también se dan pero a un nivel diferente. por ejemplo, la discusión que yo tenía acá en la presentación y lo dejé pasar muy rápido, como ha crecido tanto la deuda en estos países y pongamos Brasil, 104%, 110% va a terminar, el aumento de los impuestos. Entonces, uno ahí dice, bueno, piquetí y el impuesto a la riqueza y se está discutiendo en todas partes pero son riquezas o patrimonios de 25 millones de dólares para arriba. Ustedes lo acaban de hacer, creo que, a nivel de 2 millones. Es decir, de nuevo, la Argentina está, los grados de libertad están tan reducidos que es poco lo que se puede hacer. A no ser que se pudiera hacer un gran reset. Es decir, lo que está haciendo Eduardo y nosotros que están tratando de hacer un reset para nuestra comunicación. yo siempre dije que el desafío de la Argentina era ser un país normal. Ni siquiera hay que ser un país potencia. Ser un país normal basta porque la capacidad de la creatividad de los argentinos, el grado de emprendimiento. Digamos, si uno mira los unicornios de América Latina están en el Río de la Plata. Están en la Argentina y incluso en Montevideo. Es decir, no hay unicornios ni en el Perú ni en Chile. En Chile hay buenas empresas macanudas pero que tienen una balonación de 700 millones de dólares, no un billón. Entonces... Acá alguien pregunta al respecto de esto que estás comentando de cuál crees que van a ser los países de... Hay muchísimas preguntas por la dolarización, eso lo quiero dejar claro y las historias que me salvamos para el final que creo que va a ser parte de este panel. Acá me preguntan cuál crees que va a ser el país de la región que pique en punta en la recuperación, que más fuerza pueda salir de esta situación. Bueno, yo creo que la recuperación es una cosa y el largo plazo es otra cosa. Acá lo que pinta bien es Uruguay. Por lo menos mirado desde el Pacífico Norte, desde California, uno ve a Uruguay como un país normal. Y se muere el presidente Tabaré y hay un dolor nacional. No hay funas, no hay gente que se alegra. En cambio, todo el resto de la región está políticamente muy complicado y económicamente muy complicado. Ahora, Uruguay es un país pequeño. La estrella latinoamericana que fue Chile ya no brilla como brilló. Y la gran pregunta es qué va a pasar. Yo soy muy pesimista con respecto a Chile en el largo plazo. Pero Uruguay pinta bien y Panamá. Panamá es el país más rico de América Latina. Entonces, cuando yo le digo a mis amigos empresarios chilenos, esta es una anécdota bien divertida porque hace ya años que les dije, muchachos, ustedes se durmieron en los laureles, se pusieron arrogantes e imposibles de tratar antipáticos los chilenos que eran como mansitos, ¿no? Y los panameños los pillaron y los pasaron. Entonces, mis amigos empresarios chilenos me dicen, no, si Panamá no es un país, es un canal, no importa. Bueno, y ahora Uruguay, que no sé lo que van a decir de Uruguay, después nos va a pasar otro. Entonces, Uruguay, si yo tuviera que apostar, apuesto a Uruguay y después a Panamá. a pesar de todo veo bien a Perú, ahora no sé quién quiere ser presidente de Perú, están todos o presos o a punto de caer presos o recién salieron de estar presos, no sé. Si acá en Argentina, si acá en Argentina conseguimos presidentes, yo creo que Perú de alguna manera también lo va a conseguir. Contenta porque recuperamos a Marina, bienvenida Marina otra vez, a ver si te tenemos ahí. Bueno, ¿qué tal? Perdón, no sé qué pasó, se me estalló la máquina de golpe, me dejó de funcionar y me quedé sin, de hecho me quedé sin la presentación que iba a mostrar porque estaba dentro de la máquina. Cosas de la pandemia. Cosas que pasan. Así que bueno, voy a improvisar un poco. A ver, si uno tiene que decir algo es la pandemia cambió 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 el curso de muchas cosas de las que, digamos, de cómo venía el mundo hasta entonces y sobre todo lo que generó son diría no digamos muestra si uno tiene que decir algo es muestra muestra un funcionamiento si uno quiere decir de las democracias liberales que empiezan a eclosionar. O sea, la pandemia lo que generó fue un experimento social inédito donde de golpe sacamos de la función de producción a las familias y cerramos las empresas y lo que tuvimos fue un desplome de la economía global. O sea, a diferencia de lo que fue la crisis financiera del 30 que mostraba Sebastián Edwards esto fue un experimento totalmente distinto montado sobre una economía global que venía creciendo con grandes divergencias y con con grandes inequidades pero fundamentalmente digamos montada sobre un nivel de endeudamiento global muy alto. A diferencia de la crisis del 30 la crisis esta digamos tuvo un accionar del mundo desarrollado inéditamente rápido. O sea, el contagio financiero que tuvo la pandemia fue una crisis de oferta el contagio financiero que tuvo la pandemia en el arranque fue de alguna forma suturado rápidamente por el accionar de los bancos centrales y el desplome del nivel digamos de las bolsas en marzo abril digamos cuando arranca digamos yo no quiero decir algo es en enero el informe del fondo monetario planteaba que la economía global iba a crecer 3% iba a crecer 3% en junio la economía global iba a caer 5% hoy las caídas son algo menores las percepciones de caídas son algo menores pero semejante divergencia entre lo que se proyectaba en enero y lo que se proyectaba en junio tuvo que ver fundamentalmente con este experimento social de sacar a la gente de la función de producción y dejar a las familias en las casas encerradas en las casas y sacar un tercio de la población global generó esta dicotomía ahora el accionar de los bancos centrales fue inédito la inyección de liquidez de la reserva federal del banco central europeo del banco central de Japón de la mayor parte de los bancos centrales de las economías desarrolladas lo que terminaron haciendo fue suturando rápidamente ese contagio financiero en marzo todas las bolsas caían todos los países se quedaron afuera del mercado de crédito la mayor parte de los países vecinos fueron a pedir la línea de liquidez percibida al fondo ya en junio cuando todavía los contagios en el mundo en desarrollo estaban en picada estaban subiendo digamos aceleradamente todos volvieron al mercado de crédito como recién mencionaba Sebastián Perú coloca dauda a 100 años a una tasa levemente arriba del 3 hace apenas dos semanas y en un país con una inestabilidad política enorme o sea tres presidentes en una semana y coloca dauda digamos levemente arriba del 3% Argentina es un caso distinto si uno tiene que venir acá o sea claramente digamos la pandemia todavía digamos tiene impactos digamos todas las economías cayeron cuando se cerraron todas las economías rebotaron cuando se abrieron los rebotes son rápidos no significa que el crecimiento posterior sea rápido la aparición de la vacuna o sea la expectativa de que la vacuna es efectiva y que se empieza a vacunar generó que ese aluvión de liquidez global todavía sea todavía mayor y lo que tuviste fue un impacto sobre los mercados emergentes en las últimas dos semanas inédito uno cuando mira digamos la cotización de los bonos basura digamos el jant bond el rendimiento de los jant bond está en la zona del 4,5% este es un mundo en el que estamos es un mundo hiper líquido donde el shock de oferta en alguna forma sigue estando no todas las actividades volvieron o sea el turismo no volvió los viajes no volvieron o sea y además hay cambios globales en la forma en la cual probablemente el mundo funcione después de este experimento que tiene que ver con la forma en la cual trabajamos la forma en la cual consumimos la forma en la cual pagamos o sea esto va a algo distinto a lo que vimos ahora Argentina en este contexto la verdad es que como siempre es un bicho raro yo digamos si uno tiene que decir algo es a mí la dolarización per se no es algo que me guste porque para ir a una dolarización tenés que resolver los problemas crónicos que tenés o sea básicamente los problemas crónicos que tenemos hoy por hoy tienen que ver con el desequilibrio fiscal tienen que ver con la descapitalización propia del banco central en una situación de precios relativos que está bastante mejor que la que tuvimos en el arranque del gobierno de Macri pero si uno tiene que plantear algo digamos si pudieras resolver los precios relativos si pudieras resolver la cuja distributiva si pudieras resolver la dinámica fiscal y capitalizar el balance del banco central la verdad es que no necesitas hacer una dolarización y una dolarización es como ponerle el candado a la heladera para no comer o sea realmente a mi juicio no tiene lógica ahora cuando uno mira y yo sí quería mostrar un poco esto y esto lo recuperé voy a ver si ahora puedo compartir pantalla y que no explote todo cambié la máquina cómo llegamos hasta acá y acá lo que puse fue y un poco provocativamente puse una dinámica de los precios relativos de Argentina acá tenemos los precios relativos que vienen desde 2001 hasta 2020 en el medio está la inflación a los costados de la inflación están las tarifas y el tipo de cambio oficial al lado está la brecha y la tasa de interés y del otro lado están los salarios y las jubilaciones entonces lo primero que quiero mostrar este gráfico es 2001 2001 salario 50 inflación 50 está puesto esto en un índice de 2006 igual a 100 en 2006 salarios e inflación estaban igual las argentinas ya habían recuperado en 2006 la capacidad de compra de los salarios la convertibilidad o la salida de la convertibilidad había roto los contratos dólar perdón bancos corralito y default de la dauda la inercia inflacionaria era baja los precios relativos que tenías después de la devaluación eran digamos compatibles con una economía competitiva y las tarifas estaban en el arranque adelantadas o sea la verdad es que venías con baja inercia y además la economía había resuelto los problemas básicos que tenían que ver con los básicos el déficit fiscal y el déficit externo y habíamos pasado a tener superávit fíjense 2006 igual a 100 2015 cuando arranca el gobierno de Macri los salarios los habíamos multiplicado por 9 acá está las jubilaciones por 9 las jubilaciones por 9 desde 2006 pero en 2006 ya se había multiplicado por 3 cuando la inflación se había multiplicado por 2 las tarifas las habíamos multiplicado por 3 este fue el gran atraso tarifario que generó el aumento en el déficit fiscal desde la mano de los subsidios este fue el gran adelanto de las jubilaciones que en conjunto con la moratoria previsional generó el salto en el gasto previsional esto es la mitad del aumento en el gasto público la inflación se multiplicó por 6 el dólar por 4 el tipo de cambio contado con liquidación la brecha por 5 y la tasa de interés por 4 cuando uno mira el gobierno de Macri el gobierno de Macri intentó corregir los precios latidos intentó corregir si uno tiene que decir cuáles eran los problemas que había tenías desequilibrios básicos no tenías un tema contractual ni la deuda Argentina tenía baja deuda ni los bancos tenías un sistema financiero que a diferencia de la convertibilidad un sistema financiero de pesos y los dólares estaban básicamente encajados dentro del banco central y tenías obviamente digamos esta distorsión de precios que había que corregir fíjense el gobierno de Macri entre 2019 y 2015 multiplica los salarios por 4 la jubilación mínima por 4 las tarifas por 9 la inflación por 5 el tipo de cambio por 8 y el contado con liquidación por 9 porque pone cepo después de las elecciones en octubre del 2000 del 2019 y el dólar de contado con liquidación salta la tasa de interés por 4 algo arriba algo abajo de la inflación prácticamente línea con la inflación si uno mira la dinámica de precios relativos a fines de 2015 uno lo que puede decir es que en gran medida la corrección de precios relativos estaba hecha las tarifas estaban adelantadas el salario se había atrasado la inflación había licuado los salarios y el dólar se había adelantado si uno tiene que decir algo es el kirchnerismo había ganado capacidad de compra de los salarios atrasando dólar y tarifas el gobierno de Macri sobre todo en los dos últimos años una vez que se corta el crédito una economía muy apalancada termina adelantando el dólar las tarifas y atrasando el salario el salario las jubilaciones pierden 20% de la capacidad de compra respecto a 2015 y el set de precios relativos a partir de 2019 estaba relativamente alimado si uno mira la dinámica fiscal del gobierno kirchnerista el gobierno kirchnerista como contracara a ese salto en los precios relativos y ese aumento en las jubilaciones pasa de un superávit fiscal de 4 puntos del PIB a un déficit de 3,8 el gobierno de Macri mantiene el déficit fiscal en 4,2 y entrega al gobierno con un déficit de 0,4 pero de este 0,4 de déficit fiscal hay una parte que tuvo que ver fundamentalmente con la licuación del esquema previsional esquema previsional que no se sostenía en el tiempo básicamente porque no se sostenía en el tiempo básicamente porque había un esquema de indexación de la economía o sea el problema que tenía era fundamentalmente la herencia la inercia cuando uno mira el sector externo fíjense la dinámica de las expo crecen hasta 2007 hasta 2008 diría junto con la dinámica de los commodities a partir de 2009 el estancamiento arranca fíjense a partir de 2012 cuando se pone el cepo en la Argentina las exportaciones dejan de crecer durante el gobierno de Macri prácticamente crecen poco en los últimos años pero fundamentalmente lo que tenemos es un aumento muy fuerte en las importaciones y una reaparición del déficit de la balanza comercial entonces lo que digo es la Argentina lo que tiene es cuando tiene grados de libertad y tiene capacidad para poder escabillar desaprovecha los grados de libertad y de alguna forma fuerza sistemáticamente el corto plazo y termina de alguna forma desaprovechando entonces cuando uno mira la dinámica desde 2009 en adelante yo no tiene que decir fíjense desde 2009 en adelante Argentina creció 11% Brasil crece algo menos que Argentina Argentina crece en esta forma de zigzag esta forma de zigzag donde crecía en los años electorales caía en los no electorales a partir de 2018 2019 con el corte del crédito de economía sur-expandina la economía se desploma 7% de caída esto es Perú 50% de aumento esto es Colombia 43% de aumento esto es Chile 39% de aumento esto es México la pandemia le pegó a todo el mundo por igual todos se desploman todos recuperan no sé si estamos viendo esas placas que estás mostrando no están pasando las placas seguimos con los precios de 2006 bueno no sé hoy estoy sigo en el aire ahí está ahí vamos ¿se ve ahora? impactos comparados pero sí ahora sí bueno muestro esto y perdón estuvo todo muy desordenado lo que planteaba es Argentina mostraba 11 Brasil menos que Argentina el resto de los países entre crisis crecieron 50 Perú Colombia Chile estas son las revueltas sociales de Chile del año pasado el desplome en el nivel de actividad se produce digamos cuando la pandemia arranca esta caída este dibujo es el mismo en todo el mundo el rebote se produce cuando las cuarentenas se van abriendo Argentina el rebote es el menor de todos la cuarentena argentina fue la más larga de todos y la contracara de este desplome en el nivel de actividad que uno tiene que plantear fue la dinámica fiscal Argentina país sin crédito y sin moneda como contracara de esa dinámica de los precios relativos y esta dificultad para estabilizar los precios Argentina con una dinámica de precios en la zona del 25% desde 2007 en adelante con picos de 40% y 50% en los últimos dos años cada vez que intentó corregir el dólar y las tarifas fíjense que todos los países tenían déficit fiscal proyectado acotado para 2020 todos pegaron un salto en el déficit fiscal Argentina financia el déficit fiscal con emisión monetaria la emisión monetaria genera una disparada en la brecha la disparada en la brecha es lo que de alguna forma hoy condiciona la propia capacidad de estabilización del esquema si uno tiene que mirar los precios relativos vuelvo acá este año los salarios suben 30 y pico las jubilaciones perdón acá contra 2015 los salarios suben 30 las jubilaciones suben 40 las tarifas suben 16 la inflación sube 30 el tipo de cambio sube 34 el principal problema de la Argentina es la brecha la brecha está generada fundamentalmente porque de nuevo alineamos los precios relativos corregimos el desequilibrio externo como contracara el desplome en el nivel de actividad y el desplome en el consumo y el desplome en las importaciones pero el agujero fiscal y el financiamiento monetario de ese agujero fiscal con un banco central que siguió perdiendo reserva lo que me terminó generando es un impacto sobre la brecha cambiaria que me termina impactando sobre el balance del banco central entonces uno tiene que plantear algo de cara al año que viene es Argentina necesita encarar una agenda una agenda de estabilización de corto plazo la agenda de estabilización de corto plazo diría que tiene para empezar digo de nuevo resolviste la deuda resolviste los resolviste los resolviste el perfil de vencimientos de la deuda otra vez no comparte pantalla de nuevo Argentina digo resolvió la deuda generó un perfil de vencimientos de la deuda muy acotado en los próximos años la ventaja de este perfil de deuda acotado Argentina no puede difoltear como contracara de este perfil acotado los bonos argentinos tienen un flujo muy bajo no tienen carri con lo cual los bonos valen 40 si uno tiene que plantear cuál es el problema actual de Argentina Argentina tiene un exceso de pesos tiene un faltante de dólares y tiene bonos de la deuda recién reestructurados que no tienen riesgo de default de corto plazo que en un mundo hiper líquido donde Perú coloca deuda al 3,5% a 100 años rinden 15 con una tasa de interés de 15 de la deuda en dólares la capacidad para estabilizar no está la pregunta es si Argentina puede ir en el marco de un acuerdo con el fondo a un esquema de estabilización de corto plazo que le permita hacer converger las cuentas fiscales y que le permita reducir los dos problemas la descapitalización del banco central y si uno tiene que decir algo y con eso termino perdón te quedo todo muy mal si uno tiene que terminar tratando de armar esto en un mundo líquido en un mundo con la liquidez que tenés hoy por hoy la capacidad para armar ese programa aparece la pregunta del millón es en qué medida el gobierno está dispuesto a armar ese programa paradójicamente el gobierno está tomando decisiones fiscales de corto plazo bastante inéditas y está yendo un acuerdo con el fondo sobre todo después de lo que fue la carta de Cristina en octubre del año pasado Eduardo ahora sí te recuperamos también a vos así que vamos contigo si te parece bueno si no me escuchan me cortan ¿se escucha bien? prometo prometo te saco del aire yo creo que el gran yo creo que el gran problema de la Argentina es su conectividad no pero un poco tratando de entroncarcerse con lo que decía lo que me escuchaba que decía Marina esto siempre es muy interesante y también con lo que decía Sebastián al inicio en la Argentina hay muchas de estas fórmulas que se usaron en la gran depresión y que se usan ahora incluso en la región mencionaron muchas veces el caso de Perú pero no es el único país que es básicamente aprovechar las tasas cero o negativas que hoy imperan en el mundo para inflar la economía en el medio de una depresión esa opción que está siendo debatida ahora no en la nueva teoría monetaria sino sobre todo fundamentalmente en los nuevos targets en las nuevas metas de deuda pública y de déficit fiscal que se están discutiendo en Estados Unidos y en Europa todo eso a nosotros lamentablemente no nos funciona básicamente porque tenemos este doble hándicap que intentaba mencionar al inicio de mi exposición que es la falta de moneda y la falta de divisas que van de la mano la falta de moneda en el sentido de que nadie ahorra nuestra moneda y que en general ahora se está traduciendo en algo incluso más grave que es que nadie ahorra ni siquiera nuestros dólares porque cuando Marina habla de que nosotros pagamos 15, 16, 7% por nuestra deuda están pagando 17% por dólares argentinos y cuando nosotros vemos una brecha aumentando una demanda muy fuerte para el dólar estamos hablando de gente que está huyendo del país ya no ni siquiera de la moneda sino de un país por miedo a la confiscación por miedo a que el déficit fiscal termine siendo financiado con impuestos que por lo menos son percibidos como confiscatorios entonces esos dos problemas creo que son centrales y son la base de nuestra de la mayoría de nuestros problemas macroeconómicos no son todos los problemas hay problemas micro también hay un problema muy grave que explica parte de nuestro déficit fiscal que tiene que ver con lo que se llama una argentina 2080 que básicamente los números surgen de pensar en toda la gente que está en edad de trabajar de 16 a 64 años cuántos hoy trabajan como asalariados privados y aportan al sistema previsional que es universal en argentina como todo el mundo sabe desde el año 2016 entonces si tenemos que el 20% posiblemente menos después de la pandemia son asalariados formales del sector privado que aportan al sistema previsional bueno y que ese 20% dentro de unos años va a ser 17% 18% y que hace unos años será 25% ese equilibrio entre 20% y 80% naturalmente va a dar un déficit que va a ir en aumento y no hay programa del fondo ni ajuste marginal del fisco año a año que vaya a equilibrar eso entonces si nosotros tenemos un déficit fiscal crónico que no podemos financiar en nuestra moneda por el problema de la moneda y que ahora cada vez menos podemos financiar incluso en dólares porque la gente no quiere activos argentinos bueno es un problema degenerativo nosotros estamos viendo hoy en la Argentina un problema degenerativo que hace que cada año la base tributaria se achique porque naturalmente esta gente adopta mecanismos de defensa y que vaya avanzando sobre el mismo aparato productivo hoy el déficit se financia con impuestos al trabajo de la producción se va a financiar incrementalmente con impuestos al patrimonio que se instalan como de una vez y para siempre pero van a quedar seguramente porque si hay un déficit fiscal de alguna forma la van a financiar y que se reflejan en datos que ya estamos viendo una inversión sobre el producto del 10% una reducción del aparato productivo una internacionalización por decir una fuga de empresas y de trabajadores porque hay muchos trabajadores que están yendo a trabajar afuera generalmente los más capacitados con lo cual de alguna forma generamos un régimen que es implosivo en el sentido que se achica la base se achica la torta y la presión fiscal tiene que aumentar más que proporcionalmente para bancar el déficit fiscal en lo que vimos de este año no hay ninguna señal de que esto se esté desandando entonces si uno se pregunta ¿qué va a pasar a futuro en la Argentina? que como decía antes es ortogonal incluso va en dirección opuesta a lo que pasó en el resto del mundo lo que va a pasar a futuro si nada cambia es básicamente una proyección de las tendencias no hay ninguna razón para que cambien las tendencias Argentina tradicionalmente ha optado por votar coaliciones antiexportadoras proteccionistas que atentan contra la generación de divisas exportadoras entonces el problema de la restricción externa de la falta de dólares que alimenta la debilidad de la moneda ese problema que alimenta la debilidad de la moneda a través de la mayor fragilidad o volatilidad del tipo de cambio nosotros tenemos un tipo de cambio muy volátil porque nos faltan dólares pero la volatilidad hace que el inversor le huya al peso porque nadie quiere invertir en una moneda que como activo financiero es extremadamente volátil entonces dado que tenemos la tendencia al proteccionismo y a la antiexportación que es algo que se ha profundizado en este año sin ninguna duda no hay ninguna razón para que el año que viene no tengamos más de lo mismo que tenemos ahora en un sentido como decía antes dinámicamente degenerativo o sea hoy tenemos presión cambiaria el año que viene tendremos más presión cambiaria y posiblemente cuanto más posterguemos un ajuste una corrección cambiaria mayor va a ser la expectativa de apreciación a futuro y esa expectativa de apreciación alimenta la presión cambiaria porque la gente se acomoda para una devaluación que cada vez parece más inevitable si uno pregunta si es una encuesta entre los ahorristas ni siquiera entre los economistas que piensa que va a pasar con el tipo de cambio real el año que viene y es muy probable que la mayoría piense que va a aumentar entonces lo más probable es que se coloquen especulativamente es decir precautoriamente en dólares y este círculo vicioso es muy común todos los argentinos no conocemos por otro lado hay una incapacidad de liderazgo político eso es importante porque ahora voy a mencionar muy brevemente que es lo que creo que hay que hacer y que no se va a hacer es un error pensar que nuestros problemas económicos son efectivamente el fruto de un grupo de economistas de malos economistas de economistas equivocados autistas que se reúnen en el Ministerio de Economía y desarrollan programas que no funcionan la mayoría de nuestros errores económicos de nuestros problemas económicos e incluso algunos de los pocos aciertos son fundamentalmente políticos entonces cuando si a mí me pregunta Virginia hablando con Marino hemos hablado muchas veces ¿cómo se sale de esto? bueno para empezar se sale con la voluntad política de hacer ciertos cambios no miremos más a los economistas ni cambiamos más listos creo que eso no ya lo hemos probado y sabemos que no funciona ¿qué cambios se deberían dar? bueno hay varias cosas yo veo muchos problemas de inclusión social inclusión laboral que me parece que son fundamentales para revertir esto de la Argentina 80-20 pero sin ir ahí centrándonos más en lo básicamente macroeconómico lo que mencionaba Marina es un programa de estabilización ¿en qué consiste un programa de estabilización? porque todo el mundo sabe que tenemos que estabilizar yo creo que hay que hacer algunas reformas que no son marginales que no son de corto plazo creo que hay que hacer una reforma previsional nosotros tenemos una reforma previsional pautada en la ley de reparación histórica que se votó unánimemente en el 2016 le daba tres años para generar una reforma previsional y ningún político se dignó poner ese tema sobre la mesa porque espianta votos pero hay que hacer una reforma previsional algo que de alguna forma compense los tres sistemas previsionales que tenemos uno que es contributivo que se tiene que analizar como se analizan otras reformas en otros países los regímenes especiales que hay que ver cómo se hace para uno desandarlos gradualmente pero claramente hay anomalías en el sistema y después todo lo que es el sistema de protección social universal nosotros tenemos jubilación universal se llama PUAM se introdujo en el 2016 y además tenemos moratorias que llenan los huecos de la PUAM hay que ver cómo eso se financia con impuestos porque claramente eso no es parte del sistema contributivo esa reforma hay que hacerla si ningún político quiere perder votos proponiendo esto y lo único que estamos hablando es cómo ajustar la fórmula de manera que el año que viene nos dé menos para pagar no así dentro de dos años cómo ajustar la fórmula de movilidad eso no es una reforma previsional entonces en la medida que no se haga eso difícil que se estabilice el desbalance fiscal y sin un balance fiscal es muy difícil que se estabilicen muchas otras cosas hay varias otras cosas hay varias otras cosas más para hacer hay que resucitar un pacto un consenso fiscal y eso se habla mucho de Hernán ya lo he escuchado decir mucho Ronda Kunza Marina también nosotros no podemos seguir haciendo arbitraje tributario entre provincias y nación la nación baja los impuestos entonces las provincias tienen espacio para subirlo se inició algo en ese sentido incipiente en el año 2017 duró meses bueno hay que volver sobre eso tenemos que tener una ley de responsabilidad fiscal que se cumpla que la cumpla el gobierno tenemos que tener pautas para la emisión de deuda que no tenemos la política de crédito público en Argentina no es errática es inexplicable realmente todos los meses hacemos una cosa distinta tenemos que hacer reformas que impliquen un costo político y con esto voy a terminar porque creo que es importante Argentina ha destruido el tablero de control de la política pública cuando yo tengo un gobierno que baja impuestos para hacer un blanqueo y los sube después que baja cargas sociales para generar empleo y los sube a los dos años que genera una ley de empresas industrias economía de conocimiento para que la gente invierta y una capital y la cambia a los dos años un banco central que sube y baja la tasa de interés todas las semanas de manera que en algún momento los bancos ya dejan de seguir el banco central porque imagínense yo sigo el banco central cuando sube después cuando baja quedo descolgado quedo descalzado si yo tengo un gobierno que tiene una política errática que tiene una política temporaria inherentemente temporaria el gobierno pierde la política pública como forma de señal o sea las políticas no son simplemente simultáneas el gobierno genera un plan promete algo y del otro lado hay un impacto si yo cambio las reglas cambio las políticas revierto las políticas tan frecuentemente pierdo la capacidad de ser política entonces muchas de las cosas que uno imagina promesas propuestas anuncios son totalmente inocuos no tienen ningún impacto y de hecho si midiéramos el impacto de los anuncios veríamos que no tienen efectivamente ningún impacto las inversiones que se anuncian ya estaban programadas se hablan de programas de empleo mañana por ejemplo bajemos las retenciones para ciertos productos o prometamos que no vamos a cobrar ciertos impuestos a los que hundan capital no va a haber ningún inversor el inversor va a mirar y va a decir esperemos dos o tres años a ver cuánto dura esto imagínense que si yo muevo primero y después me la van para atrás es que no el gobierno con eso digo si no digo el punto Eduardo para ir redondeando no te quería interrumpir es bueno quien va a asumir ese costo político que vuelva a hacer el gobierno que se sacrifique y la sociedad pueda dar los resultados antes de volver atrás y volver a votar algo que no significa que no implica qué tanto costó político voy a decir tres cosas y con eso cierro lo más probable es que nadie lo haga lo más probable es que nadie lo haga lo más probable es que el año que viene estemos peor que en el 2019 este año es una anomalía y lo más probable es que dentro de cinco años estemos peor que ahora o que hace un año de la misma forma que hace un año estábamos peor que hace cinco años atrás ese es el escenario base si nadie hace algo sustancial disruptivo una reforma importante no va a cambiar nada no nos engañemos no importa cuántos retoques hagamos en el margen ningún gobierno lo va a hacer solo el segundo punto ningún gobierno lo va a hacer solo porque los gobiernos son políticos profesionales que guardan el poder entonces lo tienen que hacer en equipo y para eso necesitamos consensos y ahí es el tercer punto que te digo yo hago mucho hincapié la polarización nos está matando porque en un ambiente polarizado y antagonizante es imposible generar un consenso que haga que un político profesional arriesgue con la compañía del resto hoy si alguien toma la aposta si alguien hace la reforma previsional la oposición la va a salir a bardear y viceversa si la oposición pone el proyecto de reforma previsional el gobierno la va a salir a bardear entonces no hay equilibrio fuera del consenso entonces tienen que dar esas tres condiciones tiene que haber alguien que tenga ganas de arriesgar tiene que haber una oposición que acompañe mi pregunta yo no creo que eso suceda pero esas son las condiciones de una reforma sin esas reformas el resto es magia las tendencias no cambian si no hay alguna reforma disruptiva muchísimas gracias Eduardo y bueno supongo que sobre esto Hernán tiene algunas cosas que decir llegó tu turno te presento previamente ya todos te conocemos mucho ex ministro de economía de hacienda de la nación era en ese momento y también ex ministro de hacienda de la provincia de Buenos Aires economista de la UBA y magister de economía de la universidad titela Hernán un cierre desmuteate está muteado está muteado ahí estoy hola Virginia hola colegas bueno muy interesante la presentación es muy buena la analogía Sebastián entre la crisis argentina más reciente y la de no veía tantos parentescos con la de Estados Unidos de hace 90 años así que bueno gracias por esa esos márgenes de acción que tiene el mundo hoy y que no tiene tanto la Argentina como destacaba Marina primero y voy a hacer algunos puntos de contacto con Eduardo con quien siempre es un placer debatir y tengo siempre muchos puntos de coincidencia primero voy a mostrar que en realidad la pandemia acá estamos llamando a las políticas post pandemia bueno es un accidente en la Argentina pero de una sucesión de accidentes de un camino muy erratio para mostrar una trayectoria de 45 años punta a punta eso creo que da un crecimiento del 8% que es un 0-2 anual si sacamos la pandemia igual da 0-5 anual o sea la caída de este año la atribuimos toda la pandemia que es un tercio de lo que crece el mundo pero también pero para reconocer una tendencia un zoom en los últimos 10 años esa 0-5 anual crecimiento magro un tercio del mundo en la última década fue un retroceso de 1-3% anual en términos per cápita quiero decir la Argentina tiene un problema estructural seguramente perdió el patrón de crecimiento de desarrollo hace casi 5 décadas y está mostrando y se agravó en la diría que en la década previa porque generó condiciones para trabar la economía en la última década que pasó y bueno los resultados están a la vista no debe extrañar entonces que hace más de 30 años la pobreza promedio es 36% un tercio de los argentinos viven más o menos de manera permanente debajo de la pobreza cuando nos va bien es un 30% cuando nos va mal es un 40% pero la verdad que son niveles muy gravosos muy disruptivos para la cohesión social de la Argentina si están invocando un profesor de la casa que es Pablo Gachunov intentando poner una serie de artículos muy interesantes de este año ese pantano tiene alguna explicación en un círculo vicioso de dos modelos antagónicos más un empate hegemónico que quiere decir con el 51% se ganan elecciones pero no se cambian las políticas del modelo distributivo casi hincapié en la justicia en la equidad en el consumo entonces se aprecia el tipo de cambio suben los no transables se queda sin divisas tiene alguna crisis de abranza de pago estoy haciendo una descripción estilizada de estos 45 años viene el modernizador previo a una crisis a veces otras veces no tanto que impulsa entonces se corrige el tipo de cambio real entonces se crecen varias exportaciones cambia el lenguaje aquel era la redistribución el consumo la equidad el del segundo es la propiabilidad o sea la regla del juego la propiabilidad de la inversión la apertura la meritocracia cambia hasta el lenguaje del contrato social pero no genera la suficiente son sectores no intensivos en trabajo no genera la suficiente dinámica social entonces pierde cohesión exportamos alimentos que es una característica idiosincrásica argentina se encarece la mesa familiar en un contexto donde la economía política enfrenta una sociedad donde hicimos una encuesta en la provincia de buenos aires cuando me tocó ser ministro el 60% de las familias dice que a su hogar le corresponden más bienes públicos y el 80% dice que le corresponden menos impuestos con lo cual tenemos un problema y partiendo de un déficit primario inicial ahora de 7 puntos del producto así que la economía política esto es bastante difícil de enfrentar para describir esa trayectoria pero en los últimos 20 años y cómo crecimos a tasas chinas también estilizadamente en parte la década pasada herencia de la crisis de 2002 bueno con superávit gemelos que nos permitieron crecer a tasas chinas y con una inflación alta pero moderada respecto a lo que vino después a medida que fuimos perdiendo esos superávit gemelos a fines de la década pasada a principios de esta ya crecimos la mitad la inflación se duplicó cuando nos internamos en los déficits gemelos ya se triplicó la inflación y no crecimos más y acá estuvimos deambulando varios años en estos déficits gemelos quedó acá la economía a las puertas de un nuevo equilibrio lo que mencionaba Marina por lo menos equilibrios gemelos que entre el ADN del gobierno actual previo a la pandemia ya empezó a gastar más de lo que recaudaba más la pandemia nos desvió de nuevo nos hundió en este cuadrante de mega déficit y ahora estamos haciendo los esfuerzos de devolver pero obviamente como también destacaba Marina sin crédito sin moneda los márgenes de acción son bastante más limitados pero esta es la situación objetiva de donde estamos parados no hay una capacidad de rebote como fue la de 2001-2002 ahora migrando un poquito a la tesis de Eduardo que es que refiere a bueno que estamos que procuramos hacer que hacemos en materia de políticas públicas que proponemos como vamos a salir de este pantano de los últimos 45 años y para llevarlo al terreno bien concreto de la discusión de políticas públicas de hoy el debate de hoy hoy digamos si uno agarra el debate de políticas públicas digamos adormecido un poquito por suerte la cuestión cambiaria medio precaria pero bueno hablaremos si hay alguna pregunta pero cuando se corre el velo el velo que tapa todo que es lo cambiario que calidad de políticas públicas y estamos haciendo más impuestos estamos modificando la fórmula previsional estamos discutiendo recursos federales hacia las provincias voy a terminar con la con la con la necesidad de estos consensos que decía Eduardo para hacer políticas públicas de reforma invocando no se sabe si es cierto a Einstein si seguimos haciendo más de lo mismo no esperemos resultados distintos en primer lugar la primera reacción fue bueno hagamos un ingreso universal donde tenemos un estado que está pagando 19 millones de cheques el año pasado contra 18 millones de trabajadores en el sector privado 5 millones los cuales no aportan que multiplicó casi por casi por 3 por 2 y medio la cantidad de beneficiaria del estado y por 1 y medio la de trabajadores en el sector privado y que con la pandemia se fue a 31 y la discusión que propuso el gobierno fue hacer algo de esto transitorio permanente cuando esto ya seguramente no era sostenible la restricción la restricción fiscal adormeció un poco esta propuesta pero de ningún modo eso creo que haya quedado descartado y entonces como no podemos hacer eso lo que hacemos es subir impuestos entonces decimos bueno necesitamos más divisas y más empleo pero este año subimos 15 impuestos de los cuales el último es este del impuesto a la riqueza pero que tiene además de obviamente ser menos competitivos o atentar contra la inversión y por lo tanto con la generación de empleos creo que tiene una causal política más para hacer una etapa en algún medio periodístico afín con su efecto redistributivo pero la verdad que con un daño en la dinámica en la película por una foto que podamos sacar de corto plazo cuando además tiene problemas más micro los impuestos de patrimonio ya existen los bienes personales peor diseñado porque graba los activos y no el patrimonio bueno no voy a destinar más tiempo acá pero claramente el origen del problema acá es que tenemos un gasto que es 42% del producto con recursos que son 24% del producto 28% 29% del producto y estamos tratando de aumentar la presión impositiva que es parte de lo que nos tiene el pantano desde hace varios años el segundo tema de políticas públicas es el previsional Eduardo lo citaba tenemos un sistema previsional deficitario no de ahora desde 1980 o sea desde hace 40 años donde en el medio hicimos que hoy es tres puntos del producto y en el medio hicimos reformas y contrarreformas de privatizar o de hacer un régimen de capitalización privado después lo deshicimos y obviamente nos comimos todo el costo fiscal de hacerlo y cuando ya empezaba a equiparar o atenuar el costo fiscal bueno nuevamente lo estatizamos lo hicimos de reparto bueno no hace juicio de valor sobre qué es mejor o peor pero claramente tenemos tres puntos de déficit y de esto no hablamos y cuando hacemos una fórmula previsional tiene la rara característica de no brindar alivio de corto plazo que es un problema del debate público de oficialismo y oposición cuando proponemos una fórmula previsional o confundido a veces con reformas pensamos bueno cuánto va a dar de rédito el año que viene no podemos discutir políticas de largo plazo mirando con el prisma de los próximos seis meses porque así digamos es el parche que inhibe la reforma estructural y que profundiza los desequilibrios que va a generar más parches dentro de tres años porque vamos a hacer promesas que no las vamos a poder cumplir entonces no enfrenta la cuestión estructural pone como año base salarios y recaudaciones mínimos históricos con lo cual la dinámica en algunos años eso va a ser muy difícil de solventar agrega rigidez fiscal rigidez tributaria o sea además tiene un problema una serie de problemas de diseño micro que van a complicar la evolución del sistema previsional en los próximos años nos rasgamos las vestiduras con los niños pobres en la asignación presupuestaria por grupos etarios donde la pobreza de los niños del 62% en las transferencias per cápita es bastante menor que para el resto de la población y digo hacemos propuestas reformas diseños de políticas sin mirar un gráfico otra política que estamos de estas semanas es la reasignación de recursos de la ciudad de Buenos Aires a la provincia un sistema de coparticipación que hace como decía Eduardo con la cuestión previsional nos encanta poner en la ley bueno hay que hacer un nuevo régimen dentro de tres años en 2016 después nada hablamos más acá lo pusimos en la constitución del 94 pasaron 26 años y ningún gobierno aún con mayorías automáticas en el congreso presentó un proyecto serio e impulsado con apoyo político para reformar esto que acá vemos digamos tenemos un sistema de coparticipación que no no respeta ni las mínimas condiciones de equidad ni de eficiencia ni de correspondencia fiscal entonces no estimula el comportamiento el esfuerzo recaudatorio ni la austeridad del gasto porque el que gasta no recauda entonces la lógica termina siendo un tironeo del mantel un federalismo confundido con sálvese quien pueda entonces claro ahora cuando proponemos cualquier impuesto todas las provincias apoyan porque a ver cuánto me va a tocar a mí y los municipios también entonces terminamos con un mantel deformado amorfo y grueso porque cuanto más mejor porque obviamente oprima generación de riqueza que es el sector privado y bueno no hablamos de esto porque es difícil la economía política es difícil la vergüenza que la ley anterior que era de la dictadura del principio del 73 tenía algún criterio de equidad y eficiencia la de la democracia no lo tiene y no nos podemos resignar a que porque es difícil la economía política entonces no lo hagamos y entonces que hacemos a la más discriminada que es la provincia de Buenos Aires que recibe unos 24.000 pesos per cápita por año de fondos federales recuperó 3.500 en el mandato en el gobierno pasado en el fondo del conurbano agarramos y se la sacamos al segundo más discriminado que es la ciudad de Buenos Aires y bueno así estamos cuando cuando vemos acá esto no es un ejercicio de correlación pero gráficamente se ve los tres que más empleados públicos las tres jurisdicciones que más empleados públicos tienen por empleo privado empleado público respecto a empleados privados están en el top 5 en el top 5 de los que más reciben entonces ¿para qué queremos más recursos? dijeran que es para bajar impuestos provinciales para que entonces atraiga la inversión o para hacer obra pública no la verdad que es mucho para financiamiento de gasto político entonces la verdad que así va a ser difícil que cambiemos la dinámica que mostraba al principio y por el contrario hacemos lo contrario fíjense lo que subió el empleo público provincial desde sus mínimos bueno acá no voy a entrar en todos estos números veámoslo gráficamente casi que se a ver pasa de uno a un millón y medio el provincial y municipal a dos millones y medio esto es como un 66% si no calculo mal en cantidad de empleados públicos en 16 años y tenemos una ley de responsabilidad fiscal que hicimos hace tres años que la suspendimos antes de la pandemia a fines del año pasado y ahora la volvemos a suspender que lo que hace es una de las cosas que dice es bueno que el empleo público no crezca más que la población y lo suspendemos sin dar mayor esto o sea que hacemos la contrarreforma para terminar con esto termino Virginia muy interesante lo que dijo Eduardo al final después en la pregunta voy a hacer alguna reflexión de lo que dijo Sebastián de la propuesta monetaria bueno evidentemente no hemos dejado Macana por hacer y pateamos y reemplazamos con parches mal diseñados de urgencia para atender algún oportunismo político y postergamos las reformas que tienen bueno ¿cómo vamos a hacer eso? bueno la palabra fácil y de moda son los consensos pero no hay que confundir consensos con convicciones ¿a qué me refiero? en los últimos 20 años tuvimos tres leyes de responsabilidad fiscal una en el 99 otra en el 2004 otra en el 2017 la primera y la última se la llevó puestas probablemente las crisis macroeconómicas lo cual hay que hacer reglas cumplibles y robustas a los ciclos económicos pero es un comentario más económico más profundo hay antes algunos políticos en el 2004 no se la llevó puesta ninguna crisis macroeconómica duplicamos el gasto hay un gráfico que me salteé el gasto público consolidado pasó del 24 al 42% del producto en estos años y esta ley estaba vigente y nadie dijo nada entonces no es hacer instituciones no es hacer consensos oportunistas en el 2017 hicimos cuatro reformas a fin de 2017 en diciembre en este sentido que fueron la fórmula previsional la podemos discutir pero no hacer la contrarreforma la fórmula previsional el consenso fiscal la ley de responsabilidad fiscal que es un primo hermano del anterior y la reforma tributaria en el 2019 dos años después no 20 años después con la mitad de los mismos diputados por lo menos con dos tercios de los mismos senadores por lo menos porque muchos religieron con 13 de los de 24 los mismos gobernadores y con 20 de las 24 jurisdicciones con gobernadores del mismo signo político la suspendimos el año pasado y este año estábamos haciendo la contrarreforma de todas entonces la verdad que eso no son consensos son oportunismo de que a cambio de tal cosa pero no lo hacemos sin ninguna convicción entonces bueno Eduardo tiene el punto de decir bueno Guillermo Calvo dice bueno la misma política con confianza con credibilidad da resultado en un país y no da resultado en otro la misma obviamente entonces si no tenemos la capacidad como dirigente político como dirigentes en general de de generar estas conciencias y estas necesidades y estos diagnósticos de que haciendo más de lo mismo no va a cambiar y y asumimos el deber cívico de cambiar estas cosas bueno vamos a hacer este este foro dentro de 10 años y y vamos a hablar de los mismos temas gracias Hernán a ver si seguís compartiendo la pantalla si ahí está perfecto bueno yo les quiero decir algo que es algo que también veo en los comentarios piden un poco de optimismo y yo creo que probablemente eso sea algo difícil de dar de dar hoy hay también quienes quieren conocer el peor escenario posible hay alguien que quiere flagelarse directamente pensar qué puede pasar si no hay apuro con el fondo monetario el peor escenario que lamentablemente a veces sentimos que puede estar cerca y eso es triste para todos pero bueno voy a arrancar hubo muchas preguntas no tenemos tanto tiempo así que voy a sintetizar en grandes bloques me pareció entender que todos tienen un comentario respecto de la dolarización pero primero voy con otro tema que es respecto del contexto internacional que a varios les enciende alguna lucecita este contexto de emisión el mundo hiper líquido todo indica que se va a un mundo con probablemente un poco más de inflación no estamos hablando de inflación a nivel argentino pero un mundo con más inflación y bueno cómo nos impacta eso y cómo hay que anticiparse a ese escenario yo agrego también si esta fiesta de 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 capitales hacia los emergentes puede tener alguna algún efecto resaca si es una borrachera que después van a sufrir y que nosotros probablemente no por defecto no por virtud a ver quién quiere quién quiere tomar la palabra María si querés arrancar con esto del mundo y el impacto si a ver mi sensación es que la vacuna generó la expectativa de la vacuna generó un cambio en las expectativas violento al día siguiente de la elección en Estados Unidos y entonces la liquidez que había se vuelca más agresivamente por ahora no hay un escenario de inflación en términos de bienes y servicios lo que hay es un escenario de inflación de activos y de debilidad de las monedas respecto a los activos con lo cual lo que estás viendo de nuevo digamos es la búsqueda de oportunidades alguien decía el otro día bonos como el de Brasil valen 114 frente a un aumento eventual de la tasa de 10 años que es algo que puede llegar a pasar digamos frente a los chinos desarmando posiciones de treasuries y frente a la propia dinámica digamos del rebote en la post pandemia frente a la inyección de liquidez que estás volcando bueno digamos la corrección que puede llegar a haber puede ser violenta entonces lo que digo es hoy estás digamos invitado a una fiesta financiera de la cual nosotros no formamos parte uno dice bueno no formas parte por suerte porque cada vez que te subiste a una fiesta financiera terminaste dilatando la agenda digamos que tenías que enfrentar de corto al mismo tiempo este escenario financiero global un fondo monetario te diría bastante distinto del fondo monetario que conocimos en los noventa creo yo que te daría la posibilidad de sentar las bases para estabilizar yo coincido con Eduardo y con Hernán que en algún momento tenés que poner sobre la mesa la agenda larga y que la agenda larga requiere consensos y te diría de un lado y del otro en Argentina digo todos los temas digamos que se tratan la movilidad previsional al gobierno le pegan por la movilidad previsional por izquierda cuando en realidad la movilidad previsional no te resuelve ninguno de los problemas de hecho te genera problemas a partir del 2022 es una movilidad que te resulta para estabilizar la dinámica del gasto previsional del próximo año que es condición necesaria en 2021 que es condición necesaria para mostrar una consolidación de las cuentas fiscales en el marco de un acuerdo con el fondo y a partir de 2022 vuela por los aires entonces lo que frente al mundo la verdad es que hay un montón de incertidumbre hoy tenés la expectativa de la vacuna con las primeras vacunaciones en un contexto donde el pico de contagios sigue largo en el mundo desarrollado donde viene el invierno en el inicio del invierno los contagios están siendo de largo los sistemas de salud se están confesionando igual que se confesionaron en su momento y de nuevo lo que tenés es la expectativa de la vacuna y la enorme inyección de liquidez global la expectativa de paquetes fiscales en Europa digamos a diferencia de la crisis financiera anterior Europa va a emitir eurobonos para financiar a los países de la periferia y a diferencia de la crisis financiera anterior todos los países de la periferia tienen tasas de interés muy bajas Italia medio punto Grecia pero algunos bonos tasas negativos se aparece inédito en Estados Unidos la discusión sobre el paquete fiscal todavía digamos va a traer cola porque de nuevo el nuevo gobierno no tiene mayorías en las cámaras no tiene la dependencia del Senado pero en cualquier caso lo que estás viendo es un escenario que comparado contrastado contra lo que fue 2020 parados a hoy luce mucho mejor no necesariamente una recuperación violenta pero sí el rebote el rebote claramente lo vas a ver y en lo que hace a los países vecinos digamos ese rebote te va a traccionar Brasil está saliendo de la recesión mucho más rápido de lo que todo el mundo imaginaba hace unos meses de nuevo es un polvorín si querés o sea Bolsonaro tenés 14 puntos de déficit fiscal como yo mostraba pero no la tasa en Brasil está del 3,5% o sea digo estás en un escenario donde un poco lo que uno dice juguemos en el bosque mientras el lobo no está o sea la liquidez aparece nosotros estamos fuera de esa liquidez mi sensación es que se puede aprovechar para empezar a estabilizar si vos no estabilizás digamos ninguna de las reformas estructurales va a poder pasar ahora claramente si las reformas estructurales o sea si la agenda larga en algún momento no la encarás digamos solamente la estabilización va a tener patas cortas y eso si querés es lo que lo que viene por delante Eduardo coincidís con esto de que hay una oportunidad si se quiere muy chiquita muy finita pero hay una oportunidad de capitalizar el contexto internacional para empezar por ahí a generar alguna salida de la crisis que viene mucho antes de la pandemia Sebastián perdón Sebastián Eduardo Eduardo ¿Está en su auto? ¿Qué pasó? ¿Está en el carro? ¿Qué pasó con Eduardo? ¿Se fue? No sé ya lo vamos a recuperar anda dando vueltas por ahí bueno he aprendido mucho la verdad es que yo termino esta este seminario bien pesimista con respecto a la Argentina ya entré no muy optimista y ahora termino más pesimista porque yo lo planteé en términos generales que lo que se hizo en los años 30 no estaba disponible para la Argentina pero a medida que escucho las presentaciones mi reflexión en lo que yo he planteado es que lo que se hizo en los años 30 lo que hizo el gobierno de Roosevelt no fue algo particularmente creativo mirado con los lentes o a través de los cristales de hoy es una cuestión súper simple es una devaluación expansiva un aumento de la base monetaria en un contexto donde el multiplicador había ido cayendo por atesoramiento de parte de las familias por un tema de credibilidad y una expansión fiscal desde una posición con bastante espacio el PBI eran como 70 billones y la deuda pública que era más que nada deuda de los bonos de la libertad que son los bonos que se usaron para financiar la primera guerra mundial eran como 20 mil millones y que ya habían sido todos refinanciados con tasas de interés muy bajas ese paquete no está disponible en la Argentina eso yo ya lo planteé pero mientras escucho a Marina a Eduardo a Hernán lo veo aún más difícil y eso me hace terminar en forma bastante pesimista ahora creo yo que en la parte externa en la economía global hay una ilusión en América Latina y en particular en la Argentina que el fondo monetario es diferente es diferente porque hay una señora que se llama Cristalina que antes se llamaba Cristina y que antes se llamaba no sé cuánto y antes se llamaba Rato y antes se llamaba de la Gossier pero al final yo creo que el fondo no tiene los recursos y la ilusión que los derechos especiales de giro nos van a sacar de la trolladero yo creo que es eso una ilusión en mi opinión no va a suceder y aquí vamos a tener que rascarnos con nuestras propias uñas y eso significa que hay que hacer los deberes y escucho yo a Hernán lo que yo rescato acá es esa frase que es muy interesante consenso sin convicciones no existen y la pregunta es ¿por qué no hay convicciones? en la Argentina se han ensayado todas las medidas posibles desde Friedman hasta pasando por Calvo Fielstein y ahora tenemos a Stiglitz a cargo y no funciona nada entonces llega un momento en que dice bueno ahora hay que ponerse de acuerdo pero no hay convicción entonces eso yo no esa dinámica a mí me resulta un poquito difícil de entender por qué no hay convicción y ahí vuelvo entonces sobre la idea de que hay que crear la convicción y quizás el rol de los economistas en la Argentina como en otros países latinoamericanos está tan desprestigiado que no podemos contribuir a la creación de ese consenso con convicciones pero mientras no exista yo creo que no estamos estamos ¿sebastián yo quiero rescatar el rol de los economistas no porque no se equivoquen porque la pifian horrible a veces pero sí es cierto que el problema claramente hoy está muy a la vista que nos excede claramente excede incluso un ministro de economía excede un presidente de un banco central y creo que va por ahí más conectado de lo que decía Hernán de hay consenso a nivel muy básico en la Argentina Hernán quiero sanar con vos es la última pregunta me quedé muy intrigada con tu comentario respecto de la ruralización tenemos un uno a uno hasta ahora a Sebastián que le gusta a Marina que no tanto supongo espero tu comentario y preguntarte además una pregunta que me hicieron bueno ¿qué medidas ves inevitables que habría que tomar para 2021? oye Virginia una cosa antes que conteste Hernán que estoy esperando lo que diga yo digo lo de la dolarización desde la ignorancia del Pacífico Norte ¿ya? yo vivo como tú sabes en California ahora por alguna parte hay que empezar a desmadejar esta bolina y lo que dijo Eduardo nadie quiere pesos nadie quiere pesos nadie quiere dólares nadie quiere nada mi Messi está funcionando digamos ya es un entonces por alguna parte hay que empezar y pensado desde acá uno dice bueno si hay convencimiento consenso y convicción y se empieza por la dolarización es decir ya nunca más me van a expropiar por esa vía esa puede ser una manera de hacerlo ahora yo estoy dispuesto a cambiar de opinión y iluminarme por Hernán claro no no está claro está claro el planteo y me parece realmente muy válido porque acá los últimos años que no tuvimos inflación no fue un sistema de dolarización pero fue un esquema realmente muy rígido que bueno que lamentablemente no nos salió bien tampoco ¿Arnal? Sí dos o tres cositas primero una defensa un poco corporativa de los economistas responsabilizar a los economistas de los problemas económicos es como decir que los odontólogos tienen la culpa de las caries cuando en realidad nos tenemos que lavar los dientes y eso quiere decir tenemos que hacer políticas públicas donde entre todos incluyendo los economistas consistentes yo creo que respecto a las medidas Virginia no estamos parafraseando y deformando un poquito al expresidente Dualde no estamos condenados al éxito ni al fracaso estamos condenados a hacer lo que nosotros decidamos estamos condenados a tener los resultados de las decisiones que nosotros tomemos el mundo así como este año jugó en contra el año que viene va a jugar a favor por múltiples vías por la financiera por la comercial la suba de términos de intercambio que nos llueve del cielo y a Dios gracias y bueno pero para capitalizar eso tenemos que poner incentivos para que reglas de juego que estimulen la exportación que no lo estamos haciendo si no va a ser van a llover 4 mil millones de dólares más un año y el crecimiento a largo plazo va a seguir estancado para eso digamos no podemos salir de la pandemia que es una oportunidad para ponernos de acuerdo digamos se ve siempre la crisis es una oportunidad acá tenemos la virtud a veces de transformar todas las oportunidades en crisis pero claramente no tenemos que salir con eslóganas de medio vacíos de llevar agua para mi molino el gobierno estuvo perdiendo el tiempo a mi juicio muchos meses y después cuando tuvo la brecha cambiaria en 130 recogió un poco el barrilete con eslóganes del tipo más estado vivir con lo nuestro o la emisión no es que la inflación o sea si empezamos la discusión desde el subsuelo va a ser muy difícil cualquier consenso o cualquier diagnóstico común creo que pero no es que no se puede el gobierno hizo hace 6 semanas empezó a hacer cosas más sensatas y enseguida el mercado o sea las decisiones de todos nosotros sumados empezaron a responder a esos estímulos más sensatos después que eso sea estable o no bueno ya depende de lo que hagamos de nuevo los argentinos si seguimos de que si ponemos un primerito pero que no lo borramos a los dos meses bueno vamos a ir ilvanando una serie de medidas que nos permiten primero superar la crisis actual y después bueno ir recuperando algo de confianza como para poder hacer las políticas que dispone el resto del mundo no es fácil no es automático no es instantáneo hacen falta varios meses para salir del pantano y varios años para poder iluvanar políticas de crecimiento respecto a la dolarización bienvenido al aporte Sebastián siempre es muy interesante y sabemos que lo decís con la mejor buena voluntad y con el cariño por nuestro país le veo problemas prácticos de corto y también no veo que sea una solución de largo en primer lugar porque no existe ningún régimen monetario robusto una política fiscal inconsistente y la dolarización como lo demostró la convertibilidad no garantiza políticas fiscales inconsistentes y me parece que esa regla va a ser tan franqueable como cualquier otra al poco tiempo vamos a poder emitir cuasimoneda o sea un peso que va a ser una cuasimoneda entonces diría que no que no es garantía de estabilidad de largo plazo puede ser un atajo es una resignación es decir bueno yo con todas las esquinas entrego el carnet de conducir pero de ninguna manera además tiene otros problemas ya algunos prácticos y otros teóricos teóricos pero no no quiere decir abstractos primero prácticos no me imagino no quiero ni calcular cuál sería la tasa de cambio de los pesos circulantes respecto al dólar o sea cambiando pasivos monetarios por reserva hoy sería estratosférica segundo tenemos un déficit fiscal inicial de 7 puntos del producto con qué financieríamos eso con crédito no creo que sea tan automático y yendo a los más de largo plazo un régimen de fijación cambiaria o de dolarización que es el extremo tiene más volatilidad real o sea no tiene capacidad de absorber shocks con la política que habría pasado este año por ejemplo con el COVID habríamos tenido seguramente un shock real mucho más pronunciado mucho más agudo una economía ya intrínsecamente muy inestable y además tenemos shocks asimétricos en muchas cosas en muchas de muchas fuentes con Estados Unidos no somos un área monetaria óptima con los Estados Unidos como si podemos tener más cercanía con Brasil pero claramente no es lo mismo que la Unión Europea que tienen shocks externos comunes o tienden en los términos de de DoorBush a cumplir más con los requisitos de área monetaria óptima que nosotros con los Estados Unidos así que le veo problemas más problemas que soluciones por eso es que no me parece una buena medida a priori Bueno muchas gracias Hernán ha sido una jornada un poco occidentada lo que lo hice bastante bienvenida hay que decir y bueno yo voy a coincidir un poco con Sebastián con esta cuestión de que entró un poquito pesimista respecto de la Argentina y por ahí todos los que nos estamos yendo que vamos ahora a irnos de este Zoom probablemente nos vamos un poquito más apesadumbrados todavía con una conclusión muy muy contundente el problema excede medidas puntuales excede incluso leyes puntuales como marcaba Hernán excede esta cosa de decir bueno en esto nos ponemos todos de acuerdo oposición oficialismo todos estamos de acuerdo con esto excede eso porque porque hasta eso se ha devaluado hasta esa credibilidad se está perdiendo bueno y con eso el margen de acción para poder manioblar y desarrollar políticas públicas que nos permitan primero salir de la crisis y después pensar eventualmente en crecer de verdad les agradezco muchísimo haber compartido espero que les haya resultado interesante les agradezco por supuesto a los expositores y bueno y las dejo a Soli para que para que dé el moño muchas gracias Virginia la verdad les agradezco mucho a nuestros cuatro oradores por haber compartido sus reflexiones y haber participado sorteando los desafíos de conectividad a vos Virginia que surfeaste todos los los vacíos técnicos como la mejor y espero que el 2021 nos encuentre los argentinos más y mejor conectados les mando un saludo a todos y les deseo un próximo año con salud paz y alegría muchas gracias por acompañarnos hoy yo quiero que Eduardo nos lleve en el auto